hola como están hoy les traigo otra vídeo reacción hoy vamos a reaccionar a strong black ágale bro featuring slow track y coco yamasaki videoclip oficial vamos a ver vamos a ver vamos a ver strong black ok por fin una canción más larga que yo no sé por qué él siempre hace sus canciones de un minuto a la dedo para arriba para que uno pueda tú sabes dura ya tiene la maría en rola es un efecto Ok, Slow Track le hemos hecho unas cuantas reacciones aquí en este canal Y yo puedo decir que ese tipo siempre le da duro, siempre Págamelo, yeah, hágale bro, hágale, hágale, hágale bro Que te multiplique lo que me deseas, espero que cuando me veas seas poco fío Órale, wey, temes que yo sea el próximo con más botes Si me chocas no me hagas un drama, párate bien como un varón, acércate y dame la cara Muerte esa lengua que una de estas la vas a perder Pies, soplo Quieren venir y ganarme, hágale bro El diablo, mírele los ojos a ese Hágale bro Ando tirando la grasa por este lado El puerto bro Mi vida estaba perdida, el rap la rescató No morirá Cree que me espanta porque en sus videos saca gong Hágale bro que no me sorprendió Que sea un pinche putito que no le atoró Que cuando tiró Espérense, déjenme darle para atrás porque él está diciendo muchas cosas al mismo tiempo Y yo como que estoy lento El rap la rescató No morirá Cree que me espanta porque en sus videos saca gong Uff, ok, ahí lo que yo quería decir es que hay muchos artistas que sacan pistolas en sus videos Pero nunca han tenido una pistola Lo mismo con muchos actores que hacen cosas de la película que nunca han hecho la vida real Lo mismo con los raperos Ok, ahora vamos a ver que diablo lo que él está diciendo Hágale bro que no me sorprendió Que sea un pinche putito que no le atoró Que cuando tiré mierda jamás le saltó Y en vez de contestarme a su... Me gusta como ese vocío Pussy Tu puto me envió Hágale bro Pinche cagón Tú no eres gang lo que usted es un putón Tú no eres gang lo que usted es un putón No sé por qué me dio risa esa línea Nah, él tiene flow, el tipo tiene flow Y diablo, tú ves, las canciones de Strong Black son demasiado cortas Y no se ha acabado todavía Y ya yo estoy diciendo que está cortada Todos estos salán gruesos Yo no tengo culpa de tu fracasado Ya lo dijo Teco y yo te lo repito payaso Pero hágale bro, hágale bro, hágale Que no has hablado de mí Si esta tu putada me lo dice Es una de mí y me retrice Y todo el cambio yo Y segundo me tiró Care palo saludó Me queda decirle hágale bro Yo un bufetón Yeah Ahora todos quieren color Y están diciendo que son nuestros enemigos Yeah Se me tiró y me tiró y me tiró Pero hágale bro Me gusta como él tiene eso Ahí, él no se lo amara Él está fronteando con esa parte Hágale bro Dicen que me van a matar Pero vivo sí Hágale bro Me gusta como un video simple Ellos nada más están en un rincón Como quien dice Y ponen pila de efectos Y ellos nada más tirándole Eso, eso es la música Tú ves Tú haces Tú tiras unas líneas fuertes Un flow heavy Y un beat cabrón Y el video puede ser lo que sea Con tal de que la gente tengan visuales No le importa Hey Eso estaba arrebatado Cuando filmaron ese video Porque yo vi Lo que tienen de marihuana Y diablo Está bien Está bien Hágale bro Esta fue mi video de reacción A Strong Black Hágale bro Featuring Slow Track Coco Yamazaki Videoclip oficial Yo no lo voy a dejar corto Porque ya yo dije Lo que tenía que decir Si ustedes quieren ver Más videos Dejen las recomendaciones Ahí abajo Los comentarios Si les gustó el video Por favor Dejen un me gusta Y si quieren Que yo siga subiendo videos Por favor Suscríbanse al canal Que ya vamos a llegar A 400 No sé si ya cuando yo suba este video Tenemos 400 Pero si sé Que Los 400 van a llegar Gracias a todos ustedes Que ven mi video Así que nos vamos Para la próxima Y ya ustedes saben Yo no sé lo que ustedes saben Pero ustedes lo saben